Con agüita Dina, con agüita mire, con agüita amanecimos el día de hoy. Por primera vez voy a ver que es florear una sábila, mirá la flor. De verdad. Ajá, ahí sabe. Por primera vez voy a ver yo que es florear una sábila. Pero mire Dina, ya sobrevivimos ya el verano Dina. Mire. Está pesado mi amor bonito. Está pesado, está pesado. Bien gracioso es el gatito. Gata es mago. Ah, gata pues. Bien gracioso es. Y mirá el amarillo. Allá anda, mirá. El amarillo. El gato Dina, que no miran al amarillo. Anda a ver el primer limón en el suelo. Ahí anda ratoneando algo. Ay, vos todo tristoso. Gato tristoso, decía mi abuelita. Ah, es cierto. Allá anda Dina. Mish. Mish, venite. Que Mish es a su social. Lo que pasa es que él no es de aquí ni de allá. No. Él no es ni de aquí ni de allá. ¿Quién? Vino, mordiendo el cona, ¿ves? Como quien dice, ya lo tiene bien, entonces ya lo puede volar, volar, si quiere. Y fuimos a, y nosotros en toda, cualquier regala, alzamos a la luna. Porque la luna que estuviera atrasándome con el agua. Y el otro ya lo visto. Bueno, te vas a rir este ribbing. Mira, ribbing, arreglate bien las botitas. Mira el pantalón que te caiga ahí. No, porque le voy a decir el profesor. La presentación, ribbing, hace todo. Eso, ribbing. Hay que ir bien, como es el uniforme. Y ya lo hagas botitas, ¿qué va, Dina? Veo que los otros zapatos no, 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 no mucho le gustan. No, 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 no le gustan. Ah, 5 dólares le dimos, va, es cierto. En la doc. Ajá, estaba en oferta. Love you, hijo mío, me cuidaste, quiero mucho. Ah, va, Mr. Ribbing, mire. Ya se le creció su hijo, Dina. Ya se le creció, don Mauro. ¿Cree que se le va a crecer más? Ah, si va a crecer un poquito, va a crecer un poquito más. Yo ya le he parecido a usted, fíjate. Ah. Cada vez que lo veo, su cara la que se mira ahí. Quiero que mire estas tres plantas, Mauri, y me diga cuál de las tres plantas, no, cuatro, están con estas tres regantes. Quiero que me diga cuál de las cuatro plantas cree usted que ya se adaptó a la tierra. ¿Ya se adaptó a la tierra? Ajá. De nosotros, pues. Porque ellas venían de tierra de vivero. Ah, la que está regando ahorita. No. Ah. Estas que mire aquí, tienen la hoja y toda la flor como venían del vivero. Entonces, ¿cuál es la señal? Esta es. Esa es la señal que ya está pegada. Esta se le cayeron todas las hojas y ella está echando protones ya. Ah. Ella ya es de este hogar ya. Ahí está echando la protones. Ella ya es de aquí. Ya, ya, ya. Pero la gente ni la alcanza a ver, va a decir. Aquí ya tiene y después retira. No, y tenemos bastantes, bastantes, este, hojas. Y usted tiene bastantes plantas que no ha pegado, Mauri. Ya tiene dos plantas que ella a ver cuándo las va a pegar, en qué año. Ah, sí. Usted tiene dos allá. Dos que no he sembrado. No ha sembrado. Ajá. Ah. Es que usted escogió. Escogió varias, pero dos en específico las escogió y no las ha regado. Y no las mira cuando pasa allá. Es que yo estoy esperando ahí. Ah, vale. Estoy esperando yo ahí el veredicto final que terminen allí para adecuar todas mis plantitas. Vaya, sí, porque ahí tiene dos aún. De hecho, si una bendición me llegara, comprara más plantitas. Si quisiera loco y la regara y la sembrada. Ajá, pero yo ya tendría que estar de 100% allá. Ah, ¿ya viviendo allá? No, 100% por esos lados. ¿Cómo dice que se iba a hablar usted? 100% por esos lados, ya no andar por estos lados yo. O lo vendría a Miguel Arla, a usted. ¿A usted qué decía eso de otra tortilla? No, a Miguel Arla. A Miguel Arla, qué pedido. ¿Cuándo va a regar veneno? ¿Veneno? Agua, pues. Agua, sí. H2O, si le digo H2O. ¿Y qué es H2O? Agua. Allá está, mire, ve la rastrilla, ve. Porfa. Es que mire, don Mauri, si hiciéramos así, si éramos un buen equipazo usted y yo. Cuando los ritmos me cambian, me cambian, Dina. Toda hoja que vea, la barra. No, pero no, no, no. Haga así, aquí mire, espérame, espérame. Haga así, así haga el, ¿cómo se llama? El, el, el bordito de basura. Usted barra y recójala por un solo lugar. Eso, don Mauri. Vaya, mire, yo regando. Es porque si no sabe qué iba a hacer yo. Es que después de regar iba a barrer el patio. Ajá. Recoja las hojitas que mire y haga un montoncito, montoncitos por allí. Y después solo las recogemos en la bolsa negra. Porque ya tengo bolsas negras, le quiero decir eso. Ya las compré. Esto me recuerda a mí cuando mi abuelita hacía puros. ¿El qué? Ajá. Mi abuelita también. Mi abuelita también. O sea, la hoja la compraba. Sí. Y hacía unos puros afiles. Ajá, en buen. Les llevaban una mochila a vender al mercado. En serio, se lo digo. Ajá. Mire, mire qué grandes lujos los que uno se da. Ajá. Donde el dueño estaba medio chiflado. ¿Y cómo sabe eso? ¿Por qué? Porque me llevaba a tomar espresso y a fumar puro a un lugar donde solo venden puros de fumar, va. Ajá. Y café. Y café. Juelule. Y leer el periódico. Puro café. Y el salvadoreño, pues, este amigo, lo está criticando porque es la de verdad. Ajá. Y se quería creer, se quería creer, a ver qué cosa. Ajá. La gente lo llevaba a mí. Vaya qué bueno, que lo llevaba. No, pero es vivir un mundo irreal. No, por eso, no lo llevaba nada bueno, no que lo llevaba a puro y así. Y a café está perro. Ajá. También hay en Estados Unidos, venden unos, 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 que son, este, hechos con salmón crudo. Ajá, eso no lo mire. No, no mire. Y me olvidas, son, son vegos. Ajá. Eh, sal vegos, le llamo vegos. Ajá. Y mire, y también. Ajá. También. Lo llevaba a eso. A comprar, y lo que a mí me iba a comer es el salmón crudo con cebolla. Eh, salmón, el pescado. Salmón crudo con cebolla y el vego al costado. Ajá. Porque yo tuve, tuve vicio de comer vego con, con cream cheese. Ajá, es rico, eh. Yo lo probé, yo lo probé. Y a Ribi le gustaba también. Ajá, y a los días de Estados Unidos me venden vegos. Ajá. Me imagino que en Priceman. Sí, sí, en Priceman, Walmart, ahí los venden. Sí, sí, en Priceman, Walmart, ahí los venden. Sí, sí, en Priceman, Walmart, ahí los venden. Sí, de vender vegos. Ajá. Porque el vego es una ricosillo. Y ese tipo me, me llevaba a ese lugar, y dije, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero, pero, pero ahí fue que conoció el, 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 el vego o no? No, ya no, yo ya lo conocía. ¿Cuántos años tenía en esa época? ¿Cuántos años tenía en esa época usted? Téngame que voy a jalar tantito. Cuarenta, Dina, más de cuarenta. Jamás de cuarenta, pues. Yo soy viejo, Dina, 54, voy a cumplir este. Este de junio. Este de junio. Señora, este junio voy a cumplir 54 años de edad. Pero 54 años, Mauri. Y a mí, yo lo miro a usted y miro a las personas que tienen de cincuenta en adelante. Y yo me siento bien bonita y bien orgullosa de esa gente que tiene 54, 53 y se mira a mi joven. Y yo me siento. Y a mí me ve viejo. ¿No? A mí me ve viejo. No, lo veo joven. Pero lo que le quiero decir es que cuando yo tenga 53 y 54, yo me imagino viejita, Mauri. Así me imagino yo, arrugadita, así. No sé. ¿Qué cree usted? No. Bueno, si Dios la tiene con vida, Dina, si Dios la tiene con vida, déjeme decirle, déjeme decirle que yo la veo con una actitud más que muchas personas. A arruguitas ya le están saliendo. ¡Montón! Pero no es por mi culpa. ¿Es por qué? Ay, no, Mauri. Me dijeron, mire, le voy a decir algo que me dijeron en un comentario. ¿Sí? Me dijeron, Dina, me dijeron, por favor, niña, Dina, arréglese. ¡Ay! Ah, va. Ajá. Eche ese repello. Que me repelle. Voy a empezar a repellarme. Ajá, voy a andar decoblock y cemento. Ajá. Así voy a andar de ahora en adelante, decoblock. Sí, porque nosotros lo vendiendo casas andamos. Hablando de predios, de las casas, que las casas están bonitas. Ajá. Que aquí, que allá, que no hay construcciones. Empatillas. Eh, casas, que, eh, Airbnb, eh, que no sé qué, eh, videos. ¿Y la presentación? Videos, eh, no sé cuánto. En otros videos vamos a comer. Sí. No pensamos en, 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 ¿cómo se llama? En lo personal de uno, ¿verdad? No, y no usted me dijo que hagamos un video, pues, y yo comiendo estaba allá. Ajá, ajá, ajá. Sí. ¿Qué estaba, mira, Mauri? No, pero, eh, es normal, Dina, que en las, en las guerras unos mueren. Allá vienen los otros, las otras patas que te dije. Las que le laten. Las que le laten. Ajá, ya bajaron. Ahí vienen. Ahí vienen, mira. Ahorita tienen. Ah, un milagro que no las irás a dejar ir ni rimar. Ah, vienen. Ahí vienen, vamos a ver si laten, Dina. ¿Qué? Vamos a irle laten a los perritos. Ah, ninguno vino. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen llaves, ahí pampe. Mira, mire. Mire. Miren, ahí la tienen los perritos. Mire, mire, mire cómo molestan las plantas. Por eso. Míralo, míralo, míralo. 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 Porque trae perritos, le laten a los perritos, eh. Buenos días. ¿Qué es lo que está costada a las plantitas de ese lado? ¿Por qué? ¿Solo con usted le laten? No, con el que no trae perritos no le laten. Un perrito chiquito, eh, nina. Un perrito chiquito, eh. Oiga, que quede. Oiga, que quede. No le quiero quitar, miren. Se alegran, eh. Y ellos son los que molestan las plantas de la verde, miren. Y así, hijo de perrito. Aления, estoy peleando va a creer. Oiga-pum, oiga-pum, oiga-pum. Oiga-pum, oiga-pum. Oiga-pum.